Música Hey que tal camaradas Hoy vamos a manejar este Audi A8 Me parece que es el modelo A8 Ahí lo hice atrás Está bonito, la verdad está bonito Lo único malo de todos los mods Del American Truck Simulator Es que bueno, la base con la que hacen Los mods pues a veces no es muy bueno Y pierde estabilidad, parece que le ponen base de moto Y bueno, les voy a decir Donde estamos y para donde vamos Estamos aquí en Híjole, como se pronuncia esto cabrón Yo no terminé la primaria Sabancui Cómo se pronunciará así Sabancui Vamos para Y esto cómo se pronuncia cabrón Pijul Me imagino que se va a pronunciar así Estamos en esta parte del mapa de Unimex Vámonos hacia adentro Traemos 6 velocidades La neta no sé si Ponerlo automático Pero vamos a traerlo en estándar 6 velocidades, chingue su madre Me vemos chingando una Heineken 0.0 Voy a poner acá Vámonos Voy a tratar de manejar leve Porque recuerden que Estas madres pierden un chingo De estabilidad Pierden demasiada estabilidad Entonces voy a tratar de manejarlo leve Mira, mira Apenas ahí Imaginan Mira, 50 doble ahí Y O sea, quisiera que sintieran Ustedes Cómo se me mueve el volante Solo cabrón Se ve poquísima madre Esta agua Ya quisiéramos nosotros Que en Veracruz se viera así Más que será Aquí vamos a doblar hacia la Derecha Pero hay que manejar leve Porque les repito Pues todos los mods De los coches En American Truck Simulator Tienen ese pedo De que Pierden un chingo De Yo quisiera que sintieran Las manos De cómo tengo que agarrar El volante Durísimo Para que no Es porque se mueve Solo El problema Es la dirección Ese es el verdadero problema De De los mods De coches Que pierden Muchísima dirección Más cuando la aceleras O sea Aquí por ejemplo Eh Hay que agarrar El volante Súper duro Entonces Hay que tener aquí Cuidado Porque luego Vienen los coches Creo que no viene ninguno Ah, viene uno Ah, viene una moto Vámonos Oye, ese cabrón Iba a doblar para allá Y creo que De donde veníamos Es sentido único Entonces no me quiero Me encantaría correrlo La verdad que ojalá Algún día mejoren Los mods Para que los podamos correr Es que si los corres Si das una Das tantito Un girón del volante Sales a chingar A tu madre Pero aquí yo creo Que vamos a tener Que aplicar La chida Vámonos Vamos Que tienes que agarrar Macizo el volante Te veo Con parado No creo que podamos Correrlo todo De la venta No creo que podamos Correrlo Nada más vamos a disfrutar Del viaje Me acabo de comprar Este Audi A8 Con las ganancias De YouTube Entonces vámonos ¿Será que aquí Lo podemos rebasar? No, vámonos Y traigo coche Al lado Lo vi por este Pequeño espejo Que tenemos aquí Por ahí lo vi Que traíamos coche Pues yo he tenido Malas experiencias Con estos mods De coches Pero si jala Les digo Les digo Sería fascinante Que compusieran Este pedo Y poderlo correr Sin que tuviera Ese problema De dirección Es que hay que agarrar El volante Macizo Solamente Que una recta Que una recta No, no Aquí hay que meterle Freno Ciento cuarenta y tanto Vamos Aquí vamos Aquí vamos a hablar Para la izquierda Me imagino Creo que todos estos Tienen caja automática Creo que todos estos Coches No sé si se consideren Ya deportivos Creo que sí La verdad No sé Casi no conozco Qué es lo que Especifica exactamente El segmento deportivo Ahí ese copa se paró Oye cabrón ¿Me vas a dar el paso? ¿Sí o no? No, es que Hay que agarrar El volante Machín Creo que Digo, nunca he manejado Una mierda de estas Pero no creo que Me imagino que el volante Navidad real Está suavecito De estas De estas bellezas Ahí vamos Uy, este copa Se frenó De vergazo Ha descubierto Escarcega Va a doblar Este copa Hacia la Derecha Vámonos Será que Lo podemos rebasar No, no lo vamos A poder rebasar Pero creo que Aquí se hacen Dos carriles Sumayas que Hay que agarrar Machín El volante No viene nadie De aquí Ese copa Le valió Verga Y ni siquiera Vio Porque acuérdense Que la glorieta Tiene preferencia No mames No mames No me digas Que me metí Ah, no era por aquí Cabrón Hay que tener cuidado Aquí porque Es que se mueve No, se mueve solito El volante Cabrón Se mueve solito El volante Hay que agarrarlo Duro Duro Porque se mueve Durísimo La neta Lo único bonito O sea No es que no La neta Como experiencia De juego Está de su puta madre Traer el mod De un coche De cualquier coche Para la banda Que trae luego Mods Que ha jugado Este tipo de Ah, mira Ahí están los putitos Ahí están los puercos De la policía Chinguen a su madre Puercos Para toda la banda Que ha manejado Este tipo de mods Sabe Sabe de lo que Les hablo Pero bueno Entonces ahí vamos Nosotros Ya no demoramos En llegar Tenemos Nos hace falta Cabrón Nos hace falta Supuestamente Aquí nos dice Que nos faltan 104 kilómetros Para llegar Aquí nos dice Que nos paremos Claro que sí Porque ellos Tienen la preferencia La glorieta Siempre va a tener La preferencia Entonces Vámonos Estoy viendo Por el espejo De aquí De el que tengo Aquí Aquí En el parabrisa A la verga Cabrón Es que también Ponen unas Bardas Simulator Estos compas Del American Truck Bueno Estos compas Del mapa Unimex Que yo creo Que ya no Le siguieron dando Yo creo Hasta donde yo sé Ya no expandieron Más El mapa Y la neta Está poca madre Está buenísimo El mapa Pero creo Que ya no Aquí hay otro Otro tope Ahí va una moto 600 Pero nosotros Aún así Le sacamos Los pedos Y es que Hay que agarrar Durísimo Aquí ya le metemos Freno Porque no Agarrar esta curva Así como veníamos Es que hay que agarrar No Hay que agarrar Muy duro El volante Ahí le hemos metido Un poquito de freno Ha de ser En la vida real Ha de ser Una belleza Manejada Una chingadera De estas U otro Uno más rápido Acaso no conozco Del segmento deportivo Bueno Conozco Sé que existen Los Ferraris Los Lamborghinis Los McLaren Bugatti Sé que existen Pero Estoy todavía Muy lejos De esa De esa frecuencia Pero Pero bueno Primeramente Dios Algún día Aquí venimos Atrás de estos Compas No le meten Patas No No Iba yo a rebasar Iba yo a rebasar Pero mejor no No Es que aquí No puedo rebasar Porque no alcanzo A ver No alcanzo A ver nada Y tengo que Y tengo que agarrar El volante Machín Lo tengo que agarrar Duro Porque si yo lo dejo Salimos volando O sea Me lleva a otro lado Eso es lo que quería yo llegar Hemos llegado Hemos llegado al varado No No es cierto Y tampoco puedes frenar De vergazo Si tú le metes el freno Bastante duro Se te Se te cola Y te das Como vueltas De 360 grados Quiero rebasar A estos camaradas Pero Oh ya vi que no Vieron como se patina Oh ya hay que agarrarlo Durísimo Cabrón Se nos queda Porque el volante Se mueve solo Prácticamente aquí Yo vengo agarrando Con fuerza Si tuviéramos Un mejor calidad De manejo Sin pedo Me paso en medio De En medio De estos dos Así Iría rebasando Pero como sé Que no traigo Buena calidad De manejo Como sé Que Se mueve el volante Voy a quedar Hecho mierda Ahí en medio De un trailer O de un coche Entonces mejor Vamos aquí Atrásito Este compa Pero ya hemos llegado Mejor dicho Ya llegamos A Pijul Creo que así Se pronuncia No sé Aquí hay que hay Un Y que frenaron No sé Pensé que había Un tope Ha descubierto Pijul Creo que sí Se pronuncia Pijul Pujil ¿Cuál Pijul Cabrón? Pujil Vamos a desviarnos Aquí hacia La Derecha Puta Madre A ver Si no se demora Este cabrón No sé Si este compa También va Para la derecha O no Que acabo De hacer Una pendejada Acabo De hacer Una pendejada Está en Neutral No viene Nadie No viene Nadie No viene Nadie Está en Verde Todavía Vámonos Mira Ahí están Los marranos Ahí están Las marranas Hemos llegado A ¿Cómo es? Pi Pujil ¿Cómo era? Creo que era Pujil Si es Fíjense Se mueve Solo Se mueve Solo Trae un Fantasma Este Este Audi A8 Aquí Nos vamos A desviar Hacia la Izquierda Camaradas Espero Que les haya Gustado El video Ya saben Que si les Gusto Se pueden Suscribir Al canal Si lo pueden Compartir Pues mejor Me tiran Todavía más El paro Pero dándole Un like Y comentando Cualquier pendejada Que quieras Comentar Déjalo En los comentarios Compra Yo me acuerdo Que Había yo Pasado Por acá Y no sé Si actualizaron Este mapa No sé Porque Que yo Recuerde No estaba Así Que yo Recuerde Ahí venden Unos tacos De cabeza Para los que Les gusta La cabeza De res De res Tacos De res Ahí va Un pastor Belga No sé Que sea Sa madre Nos vamos A poner Por aquí Nos vamos A poner Por aquí Esperamos Que no haya Aquí barreras Invisibles Espero Que les haya Gustado El video Camaradas Ahí hay Un pequeño Bug Las llantas Están Adentro Y nos Vemos En un Próximo Video En American O en Euro Truck Simulator Pues al menos No se maneja Tan culero Como otros Mods De coches Este Estuvo Decente